Pues que hola soy esa pandilla de youtube Como están reportándose una vez más aquí El Daemon, hace unas cuantas semanas Más o menos Dos semanas si no me equivoco Les había comentado que en cuanto yo Tuviera mis nuevos headsets Desde luego haría un unboxing Ya que nunca había hecho un unboxing Y ahora que hice un unboxing Pues me gustó hacer el unboxing Y dije por qué no traer otro unboxing aquí al canal Sería el segundo unboxing, ya vieron que primero fue El de la play y el del control Esta vez les traigo el unboxing De los nuevos headsets Que voy a utilizar Que son cortesía de una persona muy especial Para mi, la cual aprecio mucho Le mando un beso y un abrazo Si está viendo este video que me imagino que si Ya sabe quien es Pero bueno pandilla, estos eran los que estaba yo utilizando Antes, son los PX3 Los cuales Como podrán darse cuenta, ya están un poco Cansados y con cinta ya Como que están pidiendo descanso, se me cayeron Unas cuantas veces Y pues la verdad estos Perdón Podrían funcionar en la Playstation 4 Pero necesito comprar unos cuantos cables Ando bebiendo videos Y entonces dije Nah Ustedes podrían decir Damon, pero para qué compras nuevos headsets Si el control de la Play Con el control de la Play puedes jugar con audífonos normales Si, aquí lo ven Tiene un hoyito Por el cual Si tu conectas tus audífonos normales Y hacen unos bits O los que tengas Los que usas para tu iPod Tu teléfono Cualquier cosa Puedes escuchar el juego Y si tienes micrófono Pues super chingón Porque también puedes hablar por ahí Pero no me gusta mucho utilizar headsets Por un largo periodo de tiempo Porque después de cierto tiempo Como que es incómodo Como que Yo dejo Pienso que te deja más sordo Porque vean Estos son los que yo estaba utilizando Aquí los vean Son unos Sony Unos normales para mi iPod Entonces yo siento que Esta cosa por mucho tiempo adentro Como que te afecta más Lógico que cualquier tipo de cosa Como estas Audífonos Escuchar Tener cualquier tipo de cosa En tus oídos Por largo periodo de tiempo Te afecta Pero siento que Ese tipo de audífonos Afectan un poco más Así que pues Me regalaron estos headsets Como les repito otra vez Un beso para aquella persona Que me los regaló Vamos a hacer el unboxing Aquí la ven la cajota Me llegó el día de ayer pandilla Pero como podrán ver Todavía ando con ropa de trabajo Llegué hace rato de la chamba Y dije pues vamos a grabar de una vez Así que pues Sin más preámbulos Vamos a Abrir esta caja Por donde la podemos abrir Aquí ven mi cuchillo Siempre hay que tener un cuchillo en casa Por si algún wey se quiere meter a robar o algo La cuchillamos Y pues ya nada más le decimos a la policía Que salvamos nuestra vida No sé si te meten a la cárcel Pero Si te meten a la cárcel Pues ya que A ver Como dirá el perras Pues lo pago ¿Cuál es el problema? A ver Chan, 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 chan Ah por aquí vienen Los astros A40 A ver que tal es este prostiquito La verdad Yo siempre había sido fiel Comprador de Troll Beach Pero esa vez quise probar algo diferente Nunca está mal comprar algo diferente A lo que normalmente uno acostumbra Y decidí comprar estos A40 Compré estos Porque pues ahí decía que Yo ahí en la página oficial decía que Estaba la opción de Playstation 4 Para utilizar con Playstation 4 Yo elegí esa opción Y me recomendó estos Hay unos nuevos que son los A50 Que valen 300 dólares 50 dólares más que estos No sé si sirvan también para la Play 4 Pero pues bueno El chiste es que ya los tengo Me apendejé ahí Bueno A ver vamos a abrirlos Ay que pedo Daimon ¿Por qué no se abren? ¿Cómo se abren? No tenemos que romperle aquí otra vez Chan, vamos a romperle aquí No voy a romperle un cable Porque si no Sería un boxing fail Eso pasa por ver videos de Juggerwitcho Como que se pegan los fails A ver Vamos a romper esto aquí también Y bandía no sé si escuchan un poco Mi voz así como que Ando Como que me quiere dar gripe Gripa Entonces como que Pues espero que no se escuche tan mal Aquí va en la caja No sé Huele chido eh Como para Por una mona eh A ver Ahora los abrimos Aquí está la caja Vean Se abre de aquí Ahí están los astro Super sexys Y aquí está Esta cosa con la cual Me imagino Se regula el audio Y de este lado Pues ya vienen los cables Vamos a darle una probada rápida A los astro Ahí los ven En review Astro Gaming Trae esto aquí Bien sexy El micrófono No sé cuál sea Me imagino que debe venir por ahí Y a ver ¿Cuál es izquierdo? ¿Cuál es derecho? No dice ¿Cuál es izquierdo? ¿Cuál es derecho? ¿Cómo voy a jugar? Por aquí debo decir Left, right Bueno, como sea A ver Así se van Así me imagino Que bueno Ahorita ya los checamos bien Pero si se sienten bien Se sienten Se sienten Se sienten agradables Se siente No te lastima la oreja Están muy bien acolchonados Mucho mejor que estos Desde luego Tienen que valer la pena Precio Y pues Están chingones Estos son los astros Vamos a ponerlos por aquí Vamos a checar El regulador de audio Super pro Me imagino que bueno Este es el audio Aquí niveles otro tipo de cosas Ah no Aquí está el juego Para que escuches más el juego Para que escuches más la voz Me imagino De este lado Vemos astro Mix up Está super pro Y de este lado Viene El micrófono Que me imagino Que debe ser de calidad Y pues Wey Ya con este puedo grabar A ver Así va nada más Me imagino que debe ir aquí Pero no creo que nada más Vaya así No Debe ser Ah no Es este de aquí al lado Jaja Y ese cable Me imagino que debe ser Para cargar Ahí está Pues que hola Pandilla ¿Cómo están? Jaja Ahí probamos ya rápidamente Uno, dos, tres Probando Ahí está el micrófono De este lado Vamos a checar Los cables que vienen aquí Aquí vemos un cable Que no sé para qué sea Aquí vemos otro cable Que me imagino que es la señal El audio óptico Y aquí vemos Otros cables Que no sé para qué sean Ahorita los configuramos De celular Aquí vemos otro doble cable Aquí vemos el cargador Que me imagino que debe ser el cargador Aquí vemos Déjenme ver rápidamente Espera No devuelvas tu compra a la tienda todavía Lee esto primero Si tu producto necesita Fimware Descárgalo aquí Después de actualizar tu firmware Registra tu producto aquí Si tienes alguna pregunta o duda Regístralo aquí Visita nuestra sección De conocimientos Y preguntas frecuentes Ok Astro Ya entendí Pues aquí viene la guía Guía rápida de los Astro 40 Cómo conectarlos Y cómo me imagino Configurarlos Con el tipo de consola Que tengas Bueno pandilla Vamos a probarlos Estos últimos días Que he estado medio Que no he subido video El último video que subí Fue el del especialista No he jugado Porque he tenido cosas que hacer Ya le paré el vicio Ahorita somos Prestigio 6 Pero ahorita vamos a darle rey Vamos a seguir dando rey Tratar de sacar la DNA Para aquellos que me preguntan Diamond ¿Qué pedo con la DNA? Pandilla Lo importante es que te tenemos salud Tenemos salud Tenemos trabajo Tenemos un lugar donde dormir Y La DNA saldrá cuando tenga que salir Así que pues hay que pedirle a Dios Cuando vayan a la iglesia Pídanle que el Diamond pueda sacar su DNA Para que la traiga al canal Y pues bueno pandilla Sin más que decir Me despido Cuídense mucho No olviden pasarse por Facebook No olviden pasarse por mi página en Twitter Seguirme en Instagram Fotos inéditas del Diamond Que 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 el Diamond agarró una que En Instagram van a estar Y pues una vez más Un beso Y un abrazo Ay mero a la persona que Me regaló esto Muchas gracias Y vamos a probarlos Pandilla cuídense mucho Adiós